Bueno gente, pues nada, aquí empiezan las Gods of View de esta semana, en una semana especial y fatídica para todos nosotros. Lo primero, ayer por la noche justamente se anunciaba el lanzamiento de Meliodas Assault este martes que viene. Es algo que, bueno, ya hemos estado comentando en el stream antes de que vierais este vídeo en Youtube. Y esto es un puto desastre, en primer lugar porque la peña está muy cabreada, porque han metido mucha pasta y ven que no hay final a lo de meter pasta. También os digo, lo de que no hay final a lo de meter pasta es algo que creo que deberíais saber ya. No sé, o sea, quiero decir, estos juegos están hechos para que no se acabe nunca la pasta que metéis. Pero bueno, eso ya cada uno que haga lo que quiera. Pero el caso es que el Rush ha llegado a un punto demasiado límite y si ya la gente lleva cabreada un tiempo, esto ha sido la gota que colma el vaso. Que te saquen Meliodas Assault cuando no ha salido The One, que te saquen Meliodas Assault cuando quedan 70.000 personajes por salir y justo después de un banner importante como el de Sariel y cuando todavía no ha terminado el banner de Festival The King. La gente está hasta la polla y es normal, es normal. De hecho, esta semana no solo ha ocurrido eso, sino que además, para el que no lo sepa en el chat, ha habido problemas con el Gilbos. Lo primero que hicieron, que a mí sí me tocó la polla personalmente, es que bueno, como sabíais, este martes entraba un parche importante. El parche este martes era muy importante desde un punto de vista más de gestión de equipo. Porque tú puedes venir ahora a cualquier pieza de equipo, darle a mejorar y la puedes mejorar a tope, 5 estrellas más 5 en un segundo. En un segundo. Y además no solo eso, sino que han cancelado los fallos. Ya no se falla, por lo tanto, se gasta menos piedras rojas y menos dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me iba a hacer, por ejemplo, un equipo para Slader, de crítico, para hacer el boss y dije, me lo hago el martes. Porque así me gasto menos recursos. Aunque, aunque, bueno, ahora hay otra cosa más, pero bueno, me lo hago el martes. ¿Qué pasa? Que como no hice el Gilbos antes del martes, resulta que le metieron un reset al Gilbos y se podía coger la recompensa dos veces. Y los que pensaron lo mismo que yo solo la cogieron una vez. Y yo aquí no he recibido nada. Yo aquí no he recibido nada. O sea que ya me están tocando la polla con eso por un lado. Eso por un lado. Lo segundo. Si yo me vengo aquí, ojo con esto también que es importante. Esto lo digo sobre todo para los líderes de otras guilds que me puedan estar viendo. Si tú te vienes a rango de orden y le das a miembros, aquí hay peña que pone 3.000, no sé qué, no sé cuántos. Y esto no está bien actualizado. ¿Por qué? Porque se están sumando el doble de puntos. Por ejemplo, Chuby ha contactado conmigo y me ha dicho, tío, a mí me sale en la guild que he hecho 3.000 puntos. Me ha pasado un pantallazo de que a él le salían 3.000 puntos. A mí me salen 10.000 puntos y él tiene 7.000 puntos. O sea, ni 3.000 ni 10.000. Lo que pasa es que se le han sumado lo de los dos y a él le sale lo primero que hizo que fueron 3.000. Luego hizo 7.000, los sumados son 10.000, pero a él no le salen. ¿Qué pasa? Yo lo sé, pero esto es un puto caos. ¿Cómo voy a contabilizar a una persona que tiene 18.900 puntos en guildboss? ¿Cómo voy a contabilizar esto? Esto no tiene ningún puto sentido. O sea, ya, a nivel de gestión de guild, esto es una barbaridad. Esto es una puta barbaridad. Espectacular. Eso por un lado. Y lo segundo, esto es una puta broma. Esto ya lo hemos hablado, pero yo quiero que esto quede en la guildboss. Esto es una puta broma. ¿Esto por qué? O sea, ¿quién cojones ha tomado esta puta decisión? Esto es una puta barbaridad. O sea, yo no soy nadie. No soy nadie. Y mi opinión no va a llegar a Netmarble. Pero esto es una puta barbaridad. O sea, la peña ahora no puede tryhardear. Porque si tryhardea, ojo, sí puede tryhardear. No podemos tryhardear los más tryhard. Es que es de locos. Si nosotros ahora tryhardeamos, nos quedamos sin pociones, los que somos free to play, ¿vale? Nos quedamos sin pociones, y luego la semana de tryhard para hacer clasificatorio de guildboss, no tenemos pociones. No tenemos pociones. ¿Qué pasa? Que a mí me viene una persona de gods y me dice, tío, voy a tomármelo duchil esta semana. Y además, en esta gods review comunicaremos cómo queremos que os toméis las cosas, ¿vale? Porque ya hemos tomado la decisión de cómo queremos que tryhardees y cuándo no. En función a los cambios que ha habido. Pero claro, a mí ahora me viene uno de demigods que me hace un cojón de puntos porque se ha dejado 120 pociones. Y uno de gods me dice, tío, yo me estoy guardando las pociones. Te he hecho 3.000 puntos menos que ese de demigods. Y el de demigods quiere subir, y el de gods me dice eso. ¿Cómo hago yo para medir si el de demigods merece una oportunidad en gods o no? ¿Cómo lo hago yo si no estamos jugando en las mismas putas condiciones? O sea, esta semana, y estabais muy emocionados con el parche del martes, es un puto desastre por el parche del martes. Que sí, que está guapísimo lo de los equipos. Que está guapísimo por el tema de Solvres que lo han mejorado. Pero esto está siendo un putísimo desastre. Un puto desastre. Netmarble, yo sé que no me escucháis, pero deberíais. Y no a mí, a toda la gente que está jugando a vuestro puto juego. Porque se van a ir al puto Princess Connect, se van a ir al puto Genshin Impact y van a dejar de jugar a vuestro juego. Y yo soy de los que menos se enfada siempre. Soy de los que dice, va, venga, ya cuando termine en el rush ya irá la cosa más despacio y irá tal. Pero esta semana me llega una persona, me llega una persona que lleva aquí mogollón de tiempo, que es un tío de puta madre. Y que siempre se la ha pasado bien. Y que me dice, tío, es que no quiero jugar más tryhard, porque es que estoy cansado. ¿Y qué hago, tío? Y me viene otro, que también lleva ya un tiempo, no tanto como el otro, ahora diré nombres. Y me dice, estoy hasta la polla, me salgo del grupo de gods y no quiero jugar más a este juego. Muchas gracias por todo, pero es que me están tomando el pelo. Es que me parece de un cachondeo esto. Me parece un puto cachondeo. Y ya está. No sé qué más deciros, la verdad. Yes, que old. Entonces, bueno, pues lo único, mandar este mensaje a la peña de que está empezando lo del boicot y tal y esas movidas. Yo sinceramente creo que el único boicot que le puede hacer a un juego de este tipo es dejar de meterle pasta. Yo no voy a pedir que vosotros dejéis de meterle pasta, porque lógicamente cada uno hace lo que sale de la polla. Pero la forma de dar un escarmiento a esta gente es decir, mira, no estáis haciendo las cosas bien. Yo estaba metiendo, yo qué sé, 30, 50, 100, cada uno lo que meta, no lo sé. Pasta al mes, pues este mes no. Y si eso lo hiciera todo el mundo, se cagaban encima. Se cagaban encima, porque ellos tienen que pagar sus alquileres, sus comidas y sus movidas, ¿sabes? Se cagaron encima. Yo no les he metido pasta en la vida, no me jodas, Yato. Ahora estoy hablando en serio. Pero vamos, es la única manera. Dicho todo esto, la verdad que me da pena tener que decir todo esto. Porque a mí este juego me encanta, pero bueno. Dicho todo esto, y con cabreo incluido ya, que ya va siendo hora. Vamos a empezar lo que sería la Ghost Review. Y me voy a meter primero en el Discord para hablar con los panardos, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, ¿qué tal? Perdón, es que me quería cabrear yo solo, sin daros la chapa a vosotros. ¿Sabes qué están no son horas, no? ¿Sabes lo que está pasando ahora mismo, no? ¿El qué está pasando? Porque están echando el directo del Kenshin. Vale, vale, me da igual. A lo mejor estoy ausente, ¿vale? Vale, vale, lo que quieras. A mí me da igual. Yo estoy cabreado, tío. Estoy cabreado hoy. Y me la suda ya. Bueno. Yo me fui a Benidorm. Vamos a hablar de los cambios de esta semana. Lo primero, ¿vale? Tiene cojones que la semana más calentita sea Madon el que está chill, ¿sabes? Ya. Esto está bien en Benidorm, tío. Bueno, a ver. Voy a sacar esta historia y vamos a empezar a hablar de movidas. Lo primero. Comparte. Todo esto. Tengo las dos cosas de las dos pantallas. Voy. Ya está. Lo primero. El boss, ¿eh? Esto de aquí me suda la polla. Esta semana no se contabilizan puntos. Aquí acaba la GodReview, amigos. Un saludo a todos. O sea... O sea, literal. Esta semana no voy a contar los puntos. Voy a contaros los cambios. Voy a contaros los cambios. Hay un cambio de última hora que he puesto, ¿vale? Porque me lo dijo ayer por la noche y dije... Sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Y dicho, joder, ahora... Bueno. Ya, a mí también he tenido un cambio de última hora. A ver, para empezar... Voy a comentar la gente que se va de Gods. Y un poco por encima el porqué. Tampoco tengo que dar muchas explicaciones, la verdad. Sí, el que quiera que las dé el que sale. Y si no, tal. Pero bueno. ¿Por qué lo tienes allá abajo? Está trabajando, pero te puede decir si quieres. Este señor de aquí, Darkness, se va de Gods. Y no es que se vaya de Gods, sino que se va del juego. Darkness está muy cabreado por el anuncio de las Aul Meliodas. Y ha decidido dejar el juego totalmente. Además, ha ido cabreado. No con nosotros, claro. Lógicamente. He hablado con él por privado y me ha dado las gracias. Y por todo este tiempo y tal. O sea, con nosotros, ¿no? Que no tenemos culpa de nada. Pero sí con el juego muchísimo. Entonces, estamos hablando de una persona muy, muy, muy potente en Gods. Muy potente. Que lógicamente, pues... O sea, van tal gente fuerte, pero no hay sustituto para un tío así. Además, simpático, que no da problemas nunca. Siempre preocupándose. No tengo nada más que buenas palabras para Darkness desde que entró. De no name. Y nada, desde aquí yo, mandarle mi mensaje de gracias por todo el tiempo que ha estado con nosotros. No sé si en algún momento él... De hecho, mira, por si acaso... Vamos a poner esto aquí por si acaso. Pero vamos, dudo mucho que vaya a tomar una decisión de volver por lo menos a corto plazo. Así que le digo adiós a Darkness por un lado. El segundo me duele. Todavía más. Muerte. Lo tenemos en el chat además. Muerte se va de Gods. No está... Por lo menos el que yo sepa. No tomó la decisión... Cabreado por parte de... Por parte de temas de Assault Meliodas ni de Rush. Simplemente pues estaba ya un poco quemado. Y el tiempo... Bueno, os lo puedo decir él en el chat. Que está en el chat, ¿vale? Él no se va del ecosistema, ¿vale? Él sí que se queda con nosotros. Solo que no va a estar en Gods. Y se va a relajar. Se viene a Avenidor. Se va a Avenidor, a Marbella o como queráis llamarlo. Entonces, bueno, pues muerte nos abandona. No va a dejar el juego. Pero a Gods sí nos abandona. Y nada, desde aquí pues simplemente. Muerte... Me la encontré de puta casualidad. Sinceramente. Ya no sé ni cómo lo fiché. Me la encontré... Vamos a abandonar. A mí me llegó... Me llegó como Sariel del Cielo. Me llegó muerte. Yo lo fiché y dije... Pero este tío... Míralo, tío. Qué puto amo, tío. Qué animal. Qué punto se hace. Mírale, qué majo es. Y nada, me apena muchísimo. Me apena muchísimo. Para mí es una baja pues dura. O sea, a mí cuando esta gente me lo dice... Yo pues pongo con buena cara. Digo... Bueno, tío, pues nada. Que vamos a hacerle. Que te ayudo en lo que sea. Estoy aquí para lo que necesites. Pero me duele el corazón. Porque al final... También es... Muerte es un colega. Ya no es uno que está en la guila haciendo puntos. Es un colega. Entonces, nada. Yato. Te lo voy a dejar aquí abajo. Por si puedes coger alguna info. Y lo borro en un par de días, ¿vale? Me sirve. Sí, Yato. Coger. Yato coger datos. Pues más que tú sí coge. Más que tú sí coge. Me sirve. Llegué de verte en YouTube después de la época de SL. Cuando empecé a ser en Delisins. Yo voy a seguir por aquí, gente. Que os quiero. Sois mis hermanos ya. Es mi hermano, muerte. Es mi hermano, tío. Hombre. Que hay que seguir farmeando en el game sin gente. Que se viene sillao. Bueno. Y dentro de lo que es el ecosistema God. Pues lógicamente son dos bajas sensibles. Son dos bajas duras. Creo que vamos a tener a gente muy fuerte entrando. O sea que el nivel medio no va a bajar. Pero son dos bajas. Pues muy, muy, muy fuertes. Y muy duras para nosotros. Te falta otra. Y me falta otra más. Me falta otra más. Un gato en el suelo. Un gato en el suelo. El otro que se va es Jose. ¿Vale? Jose es un tío que también se ha dejado los huevos. Que tiene su Delerite 6 de 6. Que se ha hecho unos puntos brutales. Que vamos. Le gustaba un montón hacer el Gilbos. Se la ha pasado. Yo creo que Jose se la ha pasado de putísima madre con nosotros. Y lleva ya un montón de tiempo aquí. Y la verdad es que también. Es que vaya a 3, se me han ido. Es que vaya a 3. Tío, yo que sé. No se podía haber ido yo que sé. El Peter. Que esté hasta la polla del Yaga. Yo que sé. El Lau que lleva aquí mil años. Pero no. Se tienen que ir estos tíos. ¿Is this Peter Vente Avenidorm? No, no. Es broma, Peter. Es broma. Es broma, es broma. ¿Is this Peter Avenidorm? Pero bueno. Tengo habitaciones libres, Peter. Bueno, pues eso. Fuera de bromas. Que también me jode muchísimo lo de Jose. Es que no te voy a decir que no, Jose. Me jode. Pero yo lo respeto. Porque al final entiendo que os hayáis quemado. Que ya no os motive tanto. Y es algo que ocurre. Lleva ocurriendo todos estos meses que llevamos jugando. Nunca ha parado de ocurrir. Lo que pasa es que 3 en una semana tan bestias. Y el Darnes que me he enterado esta mañana. Así que nada. Bueno, Jose. Te voy a poner esto aquí también. Para hacer trasvase de datos. Jose tampoco se va del ecosistema, ¿vale? A Jose coge. Y en vez de mandarlo a Meme. Como hay un cambio de última hora de Demi a Meme. Pásalo a Marbella. Y así ya estamos todos en Marbella. Jose quería ir a Marbella, de hecho. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Tengo que ver ahora los cambios, ¿vale? Esto no es algo que esté pasando solo en Gods. Porque Rocco también ha comentado que en Corona se han ido 4. O sea que es un golpe tan duro como el nuestro. O más. Porque es una persona más. Depende del nivel de lo que tuviera. Pero ahí no hay nadie débil. Y de Nexus también. Por lo que dices. Han ido unos cuantos más. Entonces. Es una semana de abandono. Sí. Es una semana dura. Sobreviviremos. Porque tenemos un ecosistema fuerte. Porque llevamos muchos meses currando. Y lógicamente algo así no nos va a tirar. No nos va a tirar abajo. Pero bueno. Es una putada. Nada, tío. El Elk ya no se compró un puto micro. Bueno. Una conexión. Es por la conexión, tío. No sé por qué. Sí. ¿Qué no me habéis escuchado? Lo último. Nada. Bueno. Que nada. Creo que en el stream se lo he escuchado. Así que tampoco pasa. Vale. Pues nada. Por parte de Gods yo no tengo nada más que decir. Esta semana no voy a dar medallas. No voy a dar medallas. En stream sí se oye. Pues es un problema que debo tener yo en el PC. O con el Discord o algo. Porque sí se oye en el stream. Pues stream no se corta. Solo por Discord. Pues algo. Algo será del Discord. Pero bueno. Que no me parece recibo dar medallas. Porque hay gente que se estuvo esperando al martes. Para el tema. Lo mismo que he hecho yo. Y que. Entonces no. No voy a dar medallas. Es que esta semana es una puta mierda por eso. Porque encima de que. Hacen lo que han hecho hoy. Hacen mal el Gilbos. No lo entiendo. No son capaces de llevar un juego bien. La verdad es que bastante cagadón. Y de todas formas. Así me gustaría enseñar. A los que más puntos han hecho. Porque siempre se le ocurran. Dark ha hecho 18.928 puntos. Que son más de 9k. En cada uno de los tries. Dos veces. Entonces no sé. Si a vosotros os parece bien a todos. Yo doy las medallas y ya está. No tengo problemas en dar medallas. Porque tampoco es una cosa. Que nos vayamos a morir por no darlas. ¿Sabes? Pero bueno. Dark es que además. No es que Dark haya hecho eso. Es que Dark estaba intentando ser el top 1. De hecho. Espera. Esta semana han metido. Espérate coño. Esta semana han metido. Que si tú te metes en las batallas de jefe. Podías competir por ver. Si podías ser el top 1 a nivel global. Kana al final ha sido el que ha ganado. Pero fijaos la diferencia de puntos con Sandy. Y Dark está el que está. Queda hoy y mañana. Entonces. En el top mundial puedes verlo. Claro. Bueno. Yo le voy a dar. Venga. Voy a dar las medallas y ya está tío. Sobre todo porque Dark se lo merece. Y me sabe mal no dársela a él. Así que le voy a dar la medalla a Dark. Que se la he dejado a los cojones. Cago en la puta. Y porque no hay de platino. Si no te la daba de platino. Brothers. Nah. El medallero de ser. Teoricálcum te la iba a dar. Teoricálcum. Y ya que se la vamos a dar. Pues ya se haría el resto. Me da igual. Venga. Joel Cross Plata. La Oro. Joel Cross de Plata. Ya se ha acabado. El directo del Genshin. Tío. Y... Uy que le he puesto dos. Bueno gente. Si un día queréis jugar a la brisca o dominó. Gente. Que sepáis. Por disco. Alta brisca. Alta brisca. Tenemos nivel competitivo. Así que nada amigos. Pues muchas gracias a los que estáis arriba. Ellos la habéis currado. Y la habéis hecho y tal. Gracias a todos. Vale. Pero bueno. Ya no voy a comentar nada más de puntos. No voy a comentar nada más de puntos. Si vamos a comentar el resto de cambios que se van a hacer en las otras guilds. Vale. Nada. De tener la pestaña de cambios y hacerlos más rápido. Cojones. Eh. Lo que pasa es que no quería spoilear todo. ¿Sabes? También. ¿Nosotros sabes tú de memoria para comentarlos? No. Pero lo abro en la otra... Claro. Ábrelo tú. Ábrelo tú. Y los comentas en plan. Claro. Ese es el rollo. Ya que esta semana no tenemos puntos. En Demi se van dos puntos. El Pony. RGA. Hitro. Palito. Ese. Dracaos. Y el Nico de lao. Y ahora el porqué un poco de cada uno, ¿no? Ah, vale. El Pony RGA y Hitro suben porque hay tres guacos en Gods. Y como Demi tiene que entrar en Guild Wars. Y como en... Demi tiene que... Ya se ha cortado, tío. Entrar en Guild Wars. Pues le cogemos a los tres más altos de puntos y los pasamos a Gods. Así Demi entra en Guild Wars. Que QW, gente. Lo siento. Lo tenía que decir. Era una cosa interna. Pero que tranquilos. Que en plan, simplemente se van porque... Gods necesita gente y pues habrá que subir a alguien, simplemente. Ese... Y Dani, no hicieron el Guild Wars la semana pasada. Bueno, Ese lo hizo, pero al final, final, final. Entonces, bueno. Van a bajar a... A meme. Porque... Eh... Hay que... Tener un poco de... Cago en Dios. ¿Por qué se corta tanto? Puto Discord. ¿Hola? Llevamos aquí mucho. Entonces, cojones. Un poco de por favor a la hora de hacer el Guild Wars. Un poco menos de... Ah, una cosa. Una cosa. Cuando se me corta a mí el Discord. Después, como que el Discord registra el sonido y lo tira rápido. No es que Amador esté nervioso. Es que el Discord hace que Amador empiece a hablar así, blablabla. Todo lo que estaba en silencio. Y es un poco extraño, pero lo hace el Discord. No sé por qué. Eso puede ser mi conexión. Es que de repente Amador empieza a hablar a toda polla. Y empiezan a decir, Amador, pero tranquilo, tío. Nosotros lo escuchamos bien. Lo he escuchado bien. Es de mi Discord. Voy a reinstalar el Discord. Es que tengo que formatear el PC. Sí, deberías. Sí, deberías. Total, que... A ver. Que Eze y Dani van a bajar a meme porque no hicieron lo que tenían que hacer la semana pasada. Entonces, por mucho que sea semana de relax, coño. Es de relax. No de morirte. Exacto. Para God, de los que ha dicho, van a subir. Y ya los apunto aquí, ¿vale? Van a subir. Pony, RGA y... Itro. Pero no estaba ya en los cambios. Pony. Están los cambios, pero no quiere abrirlos. Y RGA, ¿vale? Son los tres que van a subir. Necesitaré todos los datos de esta gente. Luego se los pediré y tal. Y son los tres que van a entrar, ¿vale? En God. Y ya está. Y en Demi los que salen, pues es por... Porque no le saquéis todavía. Dice, Itro, te tenemos que sacar hoy. ¿Para que entres mañana? O puede ser más tarde. Pero... Que estoy haciendo el Gilboss. Vale, vale. No, te sacamos más tarde. No te preocupes. Dos minutos. Y ya por... Ya está. En plan, no hay mucho más. Quiero decir, el único cambio de última hora ha sido Nico de Lau. Nuestro increíble Nico de Lau, que ha decidido que quiere relajarse un poco. Pero Nico de Lau no viene a Benidorm. Se queda en los Alpes Suizos. De los Alpes Suizos. Así que... No hay ningún problema. Yo lo único que tengo que decir, gente, es que... No os... Vamos a decirlo. No os abruméis con el sentido de... Es que quiero que entremos en Guild Wars, tal y cual. Está complicado. Se va a intentar. Pero no os ofusquéis con que es que hay que entrar en Guild Wars, sí o sí. Porque está complicado. Ya lo vimos la semana. Si no entramos en la semana que estaba todo el mundo haciendo tres como locos, subiendo todos los puntos hasta el último día, va a estar complicado y más ahora. Entonces, si queréis entrar en Guild Wars porque queréis probarlo, porque sé que hay gente en Demi que quiere probar las Guild Wars y tal, por el contenido, por cómo se está haciendo aquí también y todo el rollo. Haced puntos en el Guild Wars, seguid haciendo puntos en el Guild Wars y si en God hay una baja, se va a coger a gente de Demi. Entonces, es lo único que tengo que dar a entender. ¿O no es así? Hay que ir. Sí, sí. De todas formas, hay una cosa que me gustaría añadir a todo esto y es que en unas devs no... Tranqui, tranqui, está aquí el perro. En unas devs no dijeron que su intención era ampliar el rango de gente que podía entrar en las Guild Wars. No sé si eso será en la próxima o dentro de dos o no sé cuándo. Piensa que eso lo dijeron también en las japonesas y en las japonesas todavía no lo han cambiado. Ya, pero a lo mejor lo meten a la vez en las dos. Sí, también te han puesto en las nodes que me... Gracias a ver el Discord. Hola. ¿Qué es lo que digan en Marvel? Llevo sin escuchar 15 segundos el Discord. Que son falacias. ¿Qué es lo que digan en Marvel? Que también dijeron que iban a no rushear. Ya, ya, no, está claro. Pero bueno, que en el caso de que metan eso en algún momento, pues yo creo que para Demi debería entrar con cierta facilidad. Si nosotros lo hablamos el otro día, coges y haces tres ligas de 32 Guilds y ya está. Los 32 primeros, la primera liga, en plan, no por liga, sino como está ahora, de cuatro en cuatro, pero en tres bloques y ya está. Y tienes 96 Guilds y así el top 100 tiene sentido. Es que qué putada, tío. Así entra hasta cero. Qué putada. De locos, eh. Me han ido dando guerras, tío. Ya ves. ¿Borramos de Demi a la gente que sube para que no se nos dupliquen o ya o no? Bueno, copialas y ponlas en... Sí, pero que copiar estos puntos que no valen, porque son los de esta semana que son dobles, ¿no? No, eso fuera. Es que es eso, entonces, bueno. O sea, yo digo borrar de aquí. Aquí abajo los dejo, que aquí sí que hay datos. Sí, sí, borrarlos de ahí arriba. Vale. Pues serían Hitro, RGA, Pony... ¿Quién más era? Dracaos. El Eze. Eze. Dracaos y el Nico de la O. Entro porque hay que ir y entonces me autoapunto. ¿El qué? ¿Qué pasa? Nada, que me dijeron ahora es por el chat y me autoapunto. Ah, vale, vale. Sin problema, dime, dime. Perdona. Quiero comentar una cosa. Y en concreto, que sin ningún mal rollo ni nada, ¿vale? Pero eso en concreto, un caso que lo está diciendo ahora por el chat, que es Nobacian. Por favor, solo pido una cosa. Si vais a dejar de jugar o os queréis ir a otra guild o tal, avisarlo antes. Porque yo me he enterado ahora de que el Nova no tiene ganas de jugar, que es totalmente comprensible. Se lo he escrito y lo iba a decir ahora, de hecho. Pero me he tirado toda la semana y a Amador ayer, cuando le he pasado los puntos, y Nobacian no tenía puntos, y Nobacian no tenía puntos. Y yo he dado avisos y he hablado por el Discord y todo. Entonces, lo único que se pide es que si vais a dejar el juego por cualquier razón, que es, ya digo, totalmente respetable y comprensible, avisadnos con tiempo, porque si no estamos haciendo cambios de jueves a viernes y en un día es difícil encontrar gente o mover a gente. No, en un viernes ya no vamos a hacer cambios. Si alguien se sale, se deja un hueco. Es muy complicado, vamos. Los cambios nosotros hacemos una reunión que suele ser el miércoles por la tarde o como muy tarde el jueves depende, que es cuando tenemos un poco de rango de actuación. Pero si me venís un viernes en la Godreview y me decís que salís, ahí no puedo hacer nada. Vale, vale, pues bien dicho, estoy totalmente de acuerdo. Y en plan, que los envíen por privado, que los mencionen por privado, no que lo pongan en el chat, que se pase para arriba y tú no estás siempre pendiente del chat. A mí que me habléis por privado, porque aunque Amador sigue llevando la guilde desde Benidorm, el que está llevando la mayor parte de las cosas soy yo. Pero entonces, avisadme a mí, que no me importa, tengo el Discord en el móvil y tengo notificaciones de mensajes privados, mandadmelo y yo se lo paso a Amador. Alguien tiene que saberlo, es que lo que no podéis venir aquí ahora es decir, bueno, es que yo lo dejo. Que no pasa nada, que es entendible, la verdad, no os voy a mentir, y más ahora, pero coño. Bueno, ya que tenemos ahí a Nova, entonces Nova directamente te vas a salir ya, o cómo va la cosa. Por saberlo. A Ixa que puede aguantar una o dos semanas. Ya, pero ¿para qué vas a hacer aguantar a Nova una o dos semanas si no quieres jugar? A ver, si no hay cambio para meter a alguien en Demi, aguántalo al menos esta semana. Y luego ya hacemos cambios, porque esta semana Demi ya eran 29, ¿sabes? Vamos a terminar todos los cambios en sí que tenemos apuntados. Y ahora lo vemos, te puedo quedar si quieres, me da igual. Vale, a ver, cambios, hemos quitado todo el Demi, cambios de Meme para subir y tal. Y la gente que baja, de los de Demi que hemos dicho, ¿quién baja Meme? A Meme entran F, Dracaos, Nico, me parece que quedaba un hueco, y si Jose no entra, me quedan dos. Vale. En principio, Jose, yo le dije que nos echara una mano en Meme, así que en principio lo metemos en Meme, y cuando tengamos todo más controlado, que es lo que tenía apuntado, pues ya lo... De hecho, mira, saca los cambios aquí y ya está, que va a ser más fácil. Ya lo saco y punto. Sí que es lo que te dije. Ya, ya, pero ahora ya hemos hecho todo, ya. Nada, esto es un poco el tema, ¿vale? Vale, se iban Zuleta, Barbas y Twips a Demi, y Kirito también iba a Demi. Vale, Zuleta, Barbas, Twips y Kirito. Tenemos tres huecos en Demi, ¿eh? Es que es lo que te digo, es que ahora mismo entre que hay mucha gente que tal, y por ejemplo, Kenpachi también va a salir. Quiero decir, porque esta mañana me ha dicho, me lo dijo ayer el Pabless, que Kenpachi, si te vas a Demi, ¿lo ves? Por el centro, saca los... ¿El qué? Perdón, perdón, dime, dime. Si te vas a Demi un momento. Eh, sí, perdona, perdona. Kenpachi lleva esta semana sin entrar al juego. ¿Todas las semanas sin entrar al juego? Sí, lleva cuatro check-ins fallidos, que son los cuatro días. Pues entonces, fuera. Va para la calle también. Quiero decir, no ha dicho nada, no tal. Yo los he taggeado a todos los que no hicieron ayer, los que ayer no tenían, o antes de ayer. El que el boss he hecho, los he taggeado, y no ha respondido nadie. Entonces, yo lo siento mucho, pero si... No, no, cuatro días ha ido sin jugar, eso es drop de juego, ¿eh? Y sin Gilbos, no, eso es drop de juego. Entonces... O le ha pasado algo, o es drop de juego. O sea, yo le hablaría, no sé si tiene su WhatsApp o algo, o le has hablado por privado. No, pero le hablo por privado. Pregúntale, por si le ha pasado algo chungo, pero... Sí, sí, por lo menos aunque sea tener un día de... Que si el chaval ha estado, yo qué sé, en el hospital porque le ha pasado algo o lo que sea, pero vamos, que es raro. Eso normalmente suele ser drop, ¿eh? Ya, ya, si lo sé, por eso te digo, quiero decir. Pero bueno. Vale, pues nada, entonces... He apuntado aquí los de meme. No sé si quieres que los... Bueno, hay que quitarlos de aquí, pero no sé si quieres que los quite ya, o los quitas tú, o... No, estoy ya, luego lo quito yo y lo coloco. Vale, perfecto. Pues nada, hemos apuntado aquí estos cuatro, los que salen de aquí también, y... ¿Qué más nos queda? Esto ya está. Los que entran están apuntados en... Vale, estos los apuntas tú también, te los he dejado ahí abajo igualmente. Y nada, en God's Zero entraría muerte. Y no sale nadie, o sea, aquí entra muerte y ya está. Para que el apunte es yato, ¿vale? Vale. De cero casi nunca sale nadie. Está, me ha ido... ¿Con cuánta gente se quedaría meme? Meme. Sí. Con treta. ¿Cómo, cómo? Clavado. Con treinta clavado. Treinta clavado. Es que, claro, treinta en meme y veintisiete en demi, igual habría que pasar al menos uno para nivelar un poco. Y tener aunque sea veintiocho o veintinueve, ¿sabes? Puedes subir, puedes subir. Es que estas decisiones, tener que tomarlas en viernes... Es que es la putada. Ya. Pero, ¿cuándo lo ha dicho? Si no es tan fácil como... Johan estaba en demi. Es verdad, Johan puede subir. Ah, no, Johan, sí, 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 es correcto. Johan estaba en meme para ayudaros. O sea, que el Johan, si queréis, lo podéis subir. Pero, claro, me dijo que hacía el Gilboss esta noche, el Johan. Bueno, pues déjalo esta noche... Ah, claro. Si lo hace esta noche, entonces, si lo subimos, lo pierde. No, yo ahora... Bueno, no, lo podemos sacar mañana. La gente, que se vaya, que avise por privado, no por el chat de la... Pero, ¿quién se va? ¿Qué ha pasado? ¿Alguna cosa? Uno de cero. Madre mía, tío. Joder. Hablo con... En plan, le pongo un privado a Johan y le digo que esta noche, cuando haga el Gilboss, me avise. Porque si yo estoy... Es verdad. Dice Pables que no lo pierde. Que ahora lo habían puesto, aunque estés fuera de Gil, lo puedes hacer. Es verdad. Es correcto. Entonces, en principio podría. ¿Me veis? ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? Si me acuesto a las 5 de la mañana. Escucha, escucha. Que al margen de... Bueno, bueno, lo que queráis. Pero que lo que dice Pables es verdad. Que la recompensa... Que se puede hacer el Gilboss ahora sin estar en Gil. Que no se pierde. Ya, pero prefiero que estén... Ah, vale. No, hacedlo como queráis. Hacedlo como queráis. Si veis que no le da tiempo a entrar a lo que sea, que se quede y ya está. Y esta semana apretamos los dientes. Es una semana mala. Es lo que toca. Pues ya ajustaremos, ¿sabes? Sí, es eso. No pasa nada. Yo eso voy a decir. Lo voy a decir. Por si me puede hablar antes de... Yo qué sé. Y el Germán no ha hecho nada. A ver. El Germán... Termina y los exámenes. Y el Joel y el Valentine y el Manic tampoco han hecho mucho. Esto es hacer dos dificultades. El... Es que no han mirado ni los... El Manic y el Valentine no van tan bien de equipo como la... Vale, vale. Ok, ok. Si van flojos, vale, vale. Y eso ya los tenía apuntados. Que si... Ya se los dije. Que si de momento te sacan los 4.000 puntos y siguen mejorando... Ok. No pasa nada. Al Joel en observaciones sí que he estado apuesto de que está en peligro de irse a meta. Vale, vale. Vale, pues nada. Pues estos son todos los cambios. La verdad. Son todos los cambios que hemos tenido esta semana. No hay mucho más. Bueno, pues ya sabéis, gente. Suscribíos con Twitch Prime. Y así... Joder. Que se van. Que ahora que nos vamos a ir al Genshin nos va a hacer falta. Porque el nenacho se va a la puta mierda. Yo, Amador, tengo una mala noticia para ti. Me da la sensación de que no nos vamos a ir al Genshin en la puta vida. No van a sacar Gills. No van a sacar Raids. Yo creo que van a seguir centrados en su puta historia campaña de un player y en sacar Vanes y ya está. Pero oí lo bien que me lo estoy pasando. No, no. Si yo también. Pero que yo estoy un poco decepcionado desde el punto de vista de que no va a llegar a ser lo que nos gustaría. Pero eventualmente llegará. Piensa que acaba de salir. Ya se ha petado. Hoy está petándose todo el rato. Y que lleva poco tiempo. Entonces todavía falta mucho. Estaban hablando de que hasta la 1.6 ya estaba hecho. Pero entre comillas. Pero es que yo creo que no quieren hacer eso. Que quieren tenerlo como lo tienen y ya está. Si acaso meterán una raid semanal para que jueguen 8 juntos que va a ser un salón cerrado con un bicho y ya está. Quiero decir que yo también lo disfruto mucho pero me lo voy a empezar a tomar como un sidegame que siempre ha sido un sidegame para mí porque tampoco veo que vayamos a poder hacer una comunidad ahí dentro. No es un juego para hacer una comunidad. Ojalá lo sea, tío. Me encantaría. Pero bueno. Que ya está. Que tampoco estamos hablando de eso aquí. Aguante con Osuma, tío. Nada. Poco más. Yo tengo mucho más que decir. No sé si esta mujer ha puesto algo aquí. Esto es igual que lo de la esta pasada. Ha seguido igual. Ha seguido igual. Cambia la imagen, eso sí. Anunciamos el torneo de brisca. ¿Torneo de brisca? Torneo de domingo, tío. De brisca, las parejas. Son todos. Bueno, itroponirgea. Necesito todos vuestros datos, ¿vale? O sea, que vuestros datos son PvP. Si recordáis vuestros récords de los bosses. Y si no, pues ya los iremos apuntando según los hagáis. Y los bichos de aquí de la derecha y punto. Tampoco hace falta nada más. Si quieres tener los míos, te los puedo rellenar yo. Pues mira, madre mía. Estos son los fichajes buenos, tío. Los fichos y se ponen sus datos. Así de a gusto. Pues nada, os voy a enseñar una foto. Una imagen del Dante dormido, que es muy chill. Dante, hola. Saluda a la gente. Y nada, es muy chill. Es un perro muy chill. Aquí la tienes. Dándolo todo. Mira cómo cierran los ojitos. ¡Mira cómo cierran los ojitos! De locos. Pero, eh, gente. Tenéis en el Genshin Charleta, en el Discord, cuatro códigos de 330 protogemas. De nada. Es verdad, Rocco. Buena esa. Dímelas a mí, dímelas a mí. A ver, temas de cómo nos vamos a tomar en el ecosistema, bueno, en GOTS, en el resto no lo sé, pero en GOTS. Cómo nos vamos a tomar el tema de hacer tryhard o no tryhard en el guild boss y tal. Estuvimos hablando, todos los oficiales de GOTS de este tema, y llegamos a la conclusión de que no podemos pedir, lógicamente, a la gente que haga tryhard todas las semanas. Aunque es lo que llevamos haciendo siempre. No lo vamos a pedir porque consideramos que es un gasto de pociones que no se puede aguantar. No se puede aguantar, sobre todo para los que son más free to play. No se pueden gastar tantas pociones. Son demasiadas pociones. El tema de la energía nos ha jodido mucho eso. Entonces, nuestra intención a partir de ahora, y por favor, tomaos esto exactamente como es y no como os dé la gana, que luego vienen los problemas. Todas las semanas que no sean previa de clasificatorio y clasificatorio van a ser chill. Lo explico de otra manera. Cuando se anuncie una guild wars, esperemos que se anuncie al menos con dos semanas de antelación, la semana de antes de la guild wars nos vamos a dejar los cojones. Esa semana, todo el mundo va a hacer ultra tryhard y esa semana se van a hacer cambios. O sea, es la semana de demostrar. Si la semana previa al clasificatorio hay alguien que hace pocos puntos, será sustituido por otra persona que haga más y que tenga ganas de entrar. Dicho esto, después de esa semana de tryhard se hará otra semana de tryhard, serán dos semanas de tryhard seguidas y esa segunda semana de tryhard, que sí es la del clasificatorio, ya entraríamos en guild wars. Por lo tanto, a partir de ahora, los cambios en el ecosistema no se harán todas las semanas, sino que mantendremos a todo el mundo, a no ser que haya una circunstancia especial como alguien que deja de jugar, alguien que se quiere ir, alguien que no hace el guild wars. Si todo entra dentro de la normalidad, no se va a echar nunca a nadie y se va a hacer como una semana especial en la cual se van a hacer todos los cambios en función de los puntos y el esfuerzo. El resto de semanas no hace falta que tryhardéis en el guild wars. Si me gustaría, y me parece importante, que os informéis, porque luego llega la semana del tryhard y empecéis a decir qué equipo hay que usar, a qué me tengo que subir, que ya me ha pasado. Entonces, manteneos informados, la gente de gods, de lo que tenéis que usar, pero solo os voy a pedir tryhard la semana previa al clasificatorio y la semana del clasificatorio. Espero que haya quedado claro esto. Así es, papá que iré. Y en el resto de guilds podéis hacer lo que queráis. También di que esto se aplica a todas las guilds, no solo a... Yo lo aplico en god, solo ya cada uno que haga. Bueno, si tú dices en god, voy a decir yo lo que voy a hacer en demi, ¿vale? Pero a mí, mientras se haga el guild boss y se demuestre actividad y esfuerzo, la única regla que yo impongo al resto de líderes que hay aquí, es la única que impongo, es si alguien no hace guild boss o se toca la polla, se va a tomar por culo. Lo demás es cosa vuestra. Así es. Yo lo que quiero decir es que la gente que quiere, porque es que es lo que te digo, hay gente en demi que quiere subir a god. Pues si queréis subir a god, las semanas esas son las semanas en las que demostráis que queréis subir. Y también las demás, coño, no te digo que es que es mucho gasto. Yo me voy a fijar en todas las semanas, claro, pero... Sí, 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 pero que está bien que cojáis y la semana de antes hacéis, yo que sé, ponte en Neynek, que Neynek no me acuerdo cuántos hacían. 9.000... Hacéis 9K300, ponte... Tú ese teclado, por favor. Pues ahí, pues ahí a lo mejor, pues dicen, pues a lo mejor, chico. Se cortó. Amador, cámara rápida, acción. Aquí, esto lo hablamos siempre, no sube nadie por la espuma, ¿sabes? O por acción divina, quiero decir. Sube la gente por demostrar que quiere subir, que puede subir. Así que, si queréis subir, demostrarlo. Nos vamos a fijar en todas las semanas, pero esa va a ser la semana clave, la semana más clasificatoria, digamos. Y nada, vamos a hacerlo así por el cambio que han hecho, porque dije, si no, es imposible. Vale, no sé si queréis decir algo, Pony y Yato, de lo vuestro, de cómo vosotros os lo vais a tomar, o si hay alguna diferencia. Yo es que ya voy a aplicar lo que ya dijimos en la reunión. El mínimo, tío. Nada, acá es 4.000 puntos. Vale, vale, pero si en vez de hablar los dos a la vez, cada uno dice lo suyo, sería la hostia, la verdad estaría guapo. Venga, ya, todo procede. Eso era lo mismo, tío. Era un mínimo 4K porque... ¡Que dejéis de hablar de la vez, coño! ¿Soy retrasados o qué? ¡Yato, habla! Gente, mínimo 4K de puntos, por favor. Y los check-ins, que la gente... Varios check-ins se han ido fallando. Perfecto. Pony, lo que dijiste en la reunión, ¿qué quieras decir aquí? ¿Pony? Ya es más de los que he fallado. Lo que habíamos hablado, que yo voy a aplicar los mismos criterios que en Ghost, que los que quieran subir, que lo demuestren con puntos. Básicamente. La tabla baja, si hacéis 4K puntos, no hace falta que me enviéis un privado de... Oye, pero Pony, ¿me van a expulsar por haber hecho 4K? Es que no doy más. A ver, ya dijimos que en Memes el mínimo va a estar en 4K puntos. Lo que puede ser que si en un futuro hay mucha gente, a lo mejor esos 4K puntos suban, pero se avisará con tiempo de esas cosas. O cuando cambie de Guild Wars y tal. Por lo demás, nada más. Vale. No, Hitro. Bueno, el PvP aquí, que no sé en qué estarás ahora mismo, Hitro. Me imagino que estarás en campeón en Challenger. Pero me falta el PvP tuyo y ya está. Y lo de RGA, porque ahora el CC, cuando lo actualicéis lo apunto. Poned el máximo CC que podáis, ¿vale? El PvP me lo has pasado, perdona, que no lo he visto. Poned el máximo CC que podáis y RGA que me pase también. RGA, no sé si está RGA en el chat. Necesito que me pases tu teléfono móvil por Discord, ¿vale? Y tu cuenta bancaria. Importante. No, la cuenta no me lo pases, no voy a hacer que tenga nada. Pásamelo para poder contactar contigo y meterte en el chat de God de WhatsApp, ¿vale? Y ya me pasas todos tus datos. Vale. Campeón, Elite. ¿Vas a hacer los paripets de la God Review o no? Sí, vamos a hacer, yo qué sé, por tener un poco de diversión en esta God Review, que ha sido la God Review más nefasta de la historia. Se ha juntado todo en un día, ¿eh? Kelag, ya, todo, ¿eh? El litro Kelag 18k. Y en este con el crítico podría llegar a más de 10k. Vale, vale, pero no te voy a apuntar 10 sin haberlos hecho, ¿sabes? O sea, si en Kelag hiciste 18k, sí lo apunto, si lo sabes cuánto era. Sí, eran 18k. Vale, sí, vamos a aprovechar también para lo que dice Pablo, si así decimos algo bueno. Bueno, vamos a hablar de un evento que viene la semana que viene y luego hacemos los paripets y las cositas, ¿vale? Bueno, la semana que viene, y esto sí que es una cosa guapa, empieza la God's League. La God's League es, bueno, pues una liga que va a ser muy parecida a lo que sería una liga de fútbol. Aquí tenéis a los 20 jugadores de la God's League. La God's League se va a hacer, me parece que era en dos meses o por ahí. Bien, bueno, aquí tenéis un poco las reglas y el formato, que las terminaré hoy probablemente para que ya quede listo. Y os comento un poco de qué va la God's League, ¿vale? Aquí tenéis las jornadas. Cada semana hay dos jornadas, menos la última que será tres. Los enfrentamientos ya están todos hechos. Aquí veis las jornadas que tenéis y los enfrentamientos que tenéis esta semana por si queréis echarle un vistazo. Lo primero, todo esto se va a jugar offline, digamos. Todo esto cada uno lo va a jugar por su cuenta con su rival. Y luego a mí me dirán el resultado. Menos los que serían los partidos de la semana. Que en ese caso, de los partidos de la semana, pues la verdad es que en ese me gustaría ponerme contacto con, yo qué sé, por ejemplo. Esta semana de aquí tenemos un partido muy guapo entre el Yato y el Pony. El de Litro y el Bart es muy bueno también. Dark y Haro es una locura también. ¡Súper guapo! Son tres partidos que tienen Morbo. Ya no solo por el nivel, sino también por la personalidad y lo que tenga aquí la gente y cómo les conozcan. Entonces, mi idea es que todo se juega offline, menos entre uno y dos partidos. Uno o dos partidos que serán después de la God's Review todas las semanas. Cuando acabe la God's Review haremos una especie de show, que será el show de la God's League. En la cual diré yo todos los resultados. Así que le he pedido a los participantes que si pueden no hagan público los resultados y que me los digan solo a mí. Si los quieren hacer públicos pues no pasa nada, pero si me lo pueden decir solo a mí mejor. Y haremos una especie de show en el cual comunicaremos esto y empezaremos a decir quién ha ganado, quién no. Y aquí haremos los puntos. El formato de la liga es partidos al mejor de dos, o sea que hay empates. Se puede ganar un punto, tres o cero puntos. Se juega en Geared. Y los equipos se construyen en función a esta tier list que veis en la derecha. Todos los participantes tienen un máximo de 140 puntos y aquí veis el coste de cada uno de los kekos que hay. Entonces, bueno, cada uno tiene que hurgarse un poco el cerebro. Esto se ha hecho un poco en comunidad. Sabemos que hay cosas que pueden mejorarse y cosas que no, pero se ha hecho en comunidad. Esto lo hemos hecho un poco entre todos. Ya está el Meliodas Asalto. Y ya está aquí metido. No os preocupéis. Estaba pensado lo del Meliodas desde hace tiempo además. Y el de One. Y el de One que está ahí arriba. Así que nada, esta es un poco la tier list. Ya os digo, la ajustaremos un poco, pero en principio la idea de todo esto es que no se juegue nada meta. Ni siquiera casi que se juegue cosas off meta de las que veis ahora. Sino que se vean cosas distintas y tengamos diversidad. Y por los equipos que me deberíais estar pasando ya más o menos todos. Menos Zuleta, que ya le dije que no me lo pasara porque juega contra mí. Entonces nos lo pasaremos el domingo a la vez, que si no está un poco feo. Pues nada, los restos sí que me lo tenéis que ir pasando. ¿Qué más? Anunciar los partidos que van a stream de cada semana. Eso lo digo, pero depende de quién pueda estar. De momento, espera que termino con las reglas. El equipo y la comida se me comunica a mí el domingo. Y yo lo apunto aquí. Todo el mundo sabrá contra lo que juega y sabrá la comida que lleva. Y esto lo hemos hecho por un motivo. Aunque pierda un poco lo que es la emoción, ganamos mucho en gestión. Porque eso quiere decir que no hay trampas, no hay cambios de última hora, no hay problemas. Si yo no controlo esto y alguien entra y se empieza a pelear con otro y se pone un equipo, el otro no sabe el equipo que es. Va a tener que estar contando a ver si el equipo está bien o no. No, se pueden hacer cambios. La comida no sabe si la ha cambiado. Como es imposible que 20 personas nos autogestionemos, se va a hacer así. Todo el mundo me dice lo suyo, yo lo apunto aquí el domingo y ya está. Importante decir que el equipo y la comida es para dos jornadas. No es para una, ¿vale? Porque es para la semana. Entonces se jugarían esas dos jornadas con ese equipo. ¿Vale? ¿Qué más? Lo de ese jugar offline ya lo he dicho. Lo de que se reservará uno o dos partidos. Ahora comentamos cuáles me gustaría a mí. En caso de no poder disputar un partido de la entresemana, se aplazará a la siguiente semana. Espero que no ocurra. En caso de que un jugador no pueda participar dos semanas seguidas, pues se le elimina de la liga a ese jugador. Y todo el que juegue contra él se le dará una victoria, ¿vale? Cuando tengáis el resultado me lo decís a mí por privado y el viernes haremos lo que decimos. ¿Vale? ¿Primera semana? ¿Vosotros ya te y poni podéis? Sí. Yo sí. Vale. Pues, ¿Pony? O sea, ya... Perdón. Sí, sí, sí. ¿Tú también? Vale. Pues este será partido de la semana. Lo vamos a poner aquí de otro color, por ejemplo. Este lo ponemos partido de la semana. Y no sé si alguien más puede. A mí me gustaría el Itro Bard o el Dark Haru. Pero no sé si podéis. Porque son... Itro ha dicho que sale... Que llega a casa a las dos y media. Sí. Entonces es complicado. Si llegara un poco antes, sí, pero es difícil. Y a los tuyos también. Serán en directo, supongo, ¿no? ¿Si se pueden? Si se pueden, lo veré. Pero no tengo intención de hacerlos en directo todas las semanas. Hombre, piensa que si hace el directo no puedo estar yo aquí, increíble, comentando. Aparte de que yo también quiero algún partido. Sí que lo haré, pero cuando sea partido de la semana. Si consideramos que el Itro Kareth es partido de la semana, lo hacemos. Pero si es yo contra alguien que no consideramos que sea partido de la semana, pues no lo haré, ¿sabes? O sea, esto... Yo no tengo prioridad de partido de la semana. Esto es si consideramos que es partido de la semana. Ya está, ¿sabes? Dice también Pabless, muy acertado, que tienes que mirar la segunda semana. Sí, 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 la segunda semana es verdad. Vale, pues de la segunda semana, el Dog Pony podría ser, pero como el Pony ya está en la primera, no lo repetiría. El Reader Peter es un partidazo de la semana. Eso tiene que estar ahí. Y el Pabless Haru, ojito. También, también. Y el Taki Kareth no es malo tampoco, ¿eh? No, no, sí. Hay buenos enfrentamientos. Hay buenos, ¿eh? Hay buenos enfrentamientos. El Cacturin, Johnny, puede ser partido de la semana. Yo aquí haría el Peter Gueders. Pero vas a hacer solo un partido por jornada. No, no, podemos hacer dos. Podemos hacer dos, depende de la gente, no de mí. Sí, sí, es verdad, pero yo pondría los dos por si acaso. Lo que pasa es que Haru curra por las mañanas. Ya, eso sí. Entonces, no sé si él pudiera, pues podríamos hacer este. Porque Pabless probablemente sí pueda estar por aquí. Porque sí está... Sí, ojito, confía, tío. Yo voy a ir a stream. Full mental, ¿eh? Full mental, gente. A la hora de comer, sí puedo. A la hora de comer, ¿de qué hora estamos hablando? A las dos puedes. Porque lo dejamos para último partido y ya está. Vale, voy a apuntar aquí... Ah, sí puede, sí puede, sí puede. Vale, pues nada. Pues vamos a poner el Reader Peter y el Haru Pabless, ¿vale? En principio, esto sería todo retransmitido después de la God's Review del viernes que viene. Entonces, hacemos una cosa. La God's Review la empezamos un poquito antes porque, como comprenderás, yo ahora no podría estar. Sí, sí, sí. Si empezamos un poquito antes, en plan a las once y media, hora normal, tenemos una hora más de margen, me sirve. Mi intención, es mi intención, es mi intención. Porque luego estas cosas siempre tienen algún problema o algo. De todas formas, si por lo que sea se empieza más tarde y no puedes estar, pues ya lo hago yo solo. No, sí. Ya, joder, pero me gustaría estar. Ya, 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 a mí también me gustaría. Así que la idea es esa, la idea es esa. Vale. Vale, pues nada, estas son las dos primeras semanas. A ver qué tal sale. En principio, hay una cosa que tenemos todos claro y es que si por lo que sea sale un equipo muy roto que no hemos tenido en cuenta, lo dudo, pero si alguno no hemos tenido en cuenta, pues bueno, se nerfeará o se harán cambios a la tier list, pero no se harán en mitad de semana. Ya se comunicaría y se haría después, ¿vale? Y ya está. No sé si me he dejado algo más que comentar aquí. Yo creo que no. Habrá premio, ¿vale? Voy a intentar hacer un premio que sea monetario, ¿vale? Lo intentaré poner. Yo qué sé, pues aunque sea un howpass o alguna cosa así, para que esto tenga un poco más de interés. Y nada, si hay algún mal rollo o algo, pues que me los comentéis lo antes posible. Y poca más historia, la verdad. Poco más que decir aquí. No, nada. Cada uno para su casa, gente. Ahora, si queréis, pues vemos las chorraditas de siempre. El jueves en los partidos y el viernes en el God's League Show. La idea es que sea el mismo día. A lo largo. Es que hacerlo... A ver, a mí me da igual hacerlo el jueves, porque yo estoy el jueves aquí por la mañana también, pero... El viernes es un día de mucha afluencia, porque hay God's Review, la gente ya lo sabe. Entonces creo que es mucho mejor si queremos tener un mínimo de audiencia. Porque la peña viene a ver el God's Review a posta. O sea, incluso mucha gente que ya me ha dicho que viene y ni siquiera entiende el juego porque les mola, ¿sabes? Vuelvo aquí a dar mi pensamiento galaxial. No tenéis horas en la mañana para hacer todo eso. Piénsalo. La God's Review os lleva una hora y pico. Y siempre la hacéis tarde. Por mucho que madruguéis, es hora y pico. Sí, pero piensa que ahora las God's Reviews van a ser siempre mucho más chill hasta que se anuncie una Guild War. ¿Pero vais a querer hacer God's Review partidos y luego el God's Show este de la liga todo en un mismo día? Yo vería que... Sí, sí, correcto. Yo sí, desde luego. Y ya he dicho por qué. Es que el viernes viene mucha más gente. O sea, sin más. Es que es solo por eso, Pablo. A ver, podemos probar la primera semana y después las siguientes pues ya cambiamos. Si no, si no... El viernes es el día icónico. Es el que viene más gente y el que más gente va a ver el show. Pues el viernes te toca madrugar, ¿qué? Vas a tener que venir a las 11, como pone en tu stream. Que da tiempo y todo. Eso ya no lo pone hace mucho, ¿eh? Como lo quito el cabrón. Hombre, no. Decidió quitarlo. Bueno, aprovecho que estoy aquí. Si actualizas los puntos de todos, menos el top 3. Claro. A ver, la actualización de puntos de esto se hará el viernes todo. No voy a hacer nada antes. Sí, eso no. No, pero digo... No, pero en la cost review dejar los puntos menos el top 3. Ah, vale. Dices que los apunté yo el día anterior para no perder tanto tiempo, ¿no? Y agilizar el tema. Sí, sí, sí. O incluso, a ver, o el top 10. Pero sí, puedo quitarme trabajo. Un segundo. Es decir, o el top 2, pongo una prediction, la gente hace una prediction, tiramos el top 2 y seguimos pa'lante, ¿sabes? Eh, a ver, una... Una cosa, un ortex antes de irme. Eh, Amador, he sacado ya... Bueno, Pony se va solo. Y he sacado Aitro y RG. ¿A quién más tengo que sacar? Es que si no, luego me olvido. Entonces, sí, te lo digo. En esta pestaña lo tienes, lo puedes ver tú, ¿eh? Si entras en el Excel. Ya, pero ya... Es que ya que estoy aquí y tengo el móvil abierto. Pues son Pony, RG, Aitro, Eze, Dracaos y Nico de lado. Dracaos y Nico de lado. Vale, vale, ok. Es que si no, luego se me va y no quiero que se queden. Se ha hablado con ellos, ¿no? Antes de expulsarles. Con Dani sí, con Nico lo hablé. En plan, me lo dijo él y con Eze sí que es verdad que no lo he hecho. Pues deberíais decirle, antes de echar a Eze, o sea, habladle. Sí, sí. Decidle, oye, mira, que no has hecho el Gilbos, así que... Y serlo, Amador. Claro que no. Vale, una pregunta respecto a las Gods League que ha dicho Peter. Y ha dicho, ok, entiendo que podemos repartir los partidos de la misma semana como queramos. Es decir, si juego contra Ikora que el sábado, después contra el Grader sin problemas. Sí. No tengo problema con eso, la verdad. Podéis jugarlo como queráis. Si mantenéis el orden, bien. Y si no, es que me da un poco igual. Los únicos partidos reservados son estos. Vosotros tenéis que jugar todos los demás, por vuestra cuenta. Y me da igual. Y yo pido, como dijo Kay, por favor. Los que jugamos en la liga, no digáis el resultado, ¿vale? O sea, se lo pasáis a Kay. Mola más si me lo echáis. Hasta el viernes. Porque si luego por los memes y por las jajas queréis tirar beef, aprovechad el viernes. Joder, que es el mejor día para tirar beef. No os lo tiréis de jiji jaja a lo largo de la semana, porque así spoileáis los resultados. Vamos a hacer las cosas bien. Que somos 20, no somos 100, ¿sabes? O sea, 20 personas yo creo que podemos... Sí, es que esto es algo que va a hacer que sea más divertido. Y yo quiero beef, ¿eh? Yo quiero beef, pero... Sí, pero el beef en el stream. Es que es lo que mola. Beef en el stream o beef previo de te voy a partir la cara. Pero no... Claro, pero que no sea en plan, ah, qué paliza te da, no sé qué, por el disco y tal. Eso es. Que os digo que si alguien quiere decirlo porque le quema en el interior y si no lo va a tener que cagar y le vas cocer el ano, pues que lo diga y ya está. O sea, no voy a obligar a que no lo digáis. No, que se eche crema en cuatro días seguidos. O sea, no, tío. Sí, pero entiéndeme que no voy a echar a nadie de ninguna game ni voy a echar broncas porque se haga eso. Ah, bueno, no, claro. Pero que no lo hagan. Pero que no lo hagáis. Si puede ser no lo hagáis porque va a ser... Es que luego va a ser mucho más divertido. Entonces. Eire, te dejo en el chat de Twitch el resumen de la primera semana de Yato en la Liga. Es que Yato tiene dos enfrentamientos. El churro, verás, el pedazo ludo fiel que te va a ser. No, dilo bien. Yato tiene un problema. Y aquí ya empezamos a tirar beef. Y es que la gente, en general, quiere tryharder contra el dog. Y el Yato, en todas las jornadas, va siempre contra el que la jornada siguiente le toca al dog. Entonces, le van a caer equipos tryhards por arriba y por abajo. O sea, el Yato está dumez esta liga. A ver, si... Tengo que decir una cosa, sinceramente. Yo creo que aquí va a ir a tirar todo el mundo contra todo el mundo, ¿eh? Sí. Sinceramente. No creo que... O sea, contra el dog se va a tirar, sí. ¿Me vas a decir que no vas a tirar contra el Peter? ¿O contra el litro? Pues no, pues no. Pues yo contra el Peter y... Vaya, la puta madre. Yo contra el Peter voy como un animal. Vamos. Se la ha cortado justo. Más inverosímil que te puedes echar a la cabeza. De verdad, de verdad, ¿eh? Ya, bueno, pero a lo mejor eso es otra forma de tryhardear, ¿sabes? Intentar sorprenderle o... Entiéndeme, ¿sabes? Sí, no, pero yo voy a subir... Y además estaba Peter. Yo voy a ir full meme. O sea, en plan, evidentemente no voy a dejarme ganar. Pero voy full meme. No voy con un equipo hiperpensado, todo sinergia. No. Voy a buscar alguna locura. Madre mía, va a estar guapo. Igual me saco un Belion, ¿sabes? O sea, no se sabe. Tengo ilusión por esta gotilidad. Espero que salga bien y que no haya malos rollos porque creo que va a ser muy divertido. Creo que hay 20 jugadores con mucho nivel, tío, y que puede estar muy chulo esto. Y nos podemos divertir. Eso sí, al Haru, vamos. Ya lo solo puse. No va a haber Japón que pueda aguantar lo que te voy a hacer. Yo al Haru, según me toque con Haru, le voy a sacar la Derieri. De una. Pero de una. Vaya equipo a Derieri que me voy a hacer contra el Haru, ya verás. Ah, beef, chaval. Es el maximum beef eso. Pero le va a caer, hostia, si no sabe de dónde. Bueno, pues ya. Si me ganará el Haru y todo, ya verás. Voy a mirar cosas aquí de Discord, si queréis. ¿Qué tengo que mirar esta semana, tío? Ah, vale. Primero lo del Geader que me ha dicho que tiene dolor de garganta y no puede venir. Ya se ha preparado para no tener que venir. Pero bueno, que no se va a poder escuchar los openings. Una cosa, Geader. Vente, anda, que me da igual tu dolor de garganta. Vente. Vente y comentarlo tú. No voy a comentar yo a la waifu semanal, tío. Eres tonto. Vente, anda, vente. Que yo me los he escuchado, pero no me los sé tampoco. Yo voy a decir... Yo he votado al de Tsukihime este. Me parece que artísticamente es el más chulo. Lo podéis ver, porque yo aquí no lo puedo poner que me chapan. Me parece que artísticamente es el más chulo. La música me parece la que más se sale de la puta musiquita de anime habitual de todos los putos openings de todos los animes del mundo. Es bastante distinta. Y yo no conozco el anime, ni sé nada, pero me parece que está muy chulo. Lo he votado. Por lo que veo, la gente no le tiene mucho aprecio. El resto, casi todos del resto, menos me parece que la de Fate que escuché, que era un poco más rock o algo así. No estoy seguro. Era un poquito más distinto. El resto son canciones de anime típicas. O sea, no entiendo cómo se ha llevado 18 puntos esta. Que creo que era súper típica, ¿eh? Porque tendrá alguna waifu despampanante y la gente es muy, ya sabes, muy paperfuck. Hombre, Chigasu Wakimi no Uso está guay. Tiene sus cosas, sus plot twists internos. Pero que estamos hablando de un anime, o sea, de una intro, ¿no? Del anime en sí. Aguante, Noragami, tío. Ya, pero si la gente... La de Noragami, tremenda mierda la intro. A ver, una cosa, una cosa. Cuando digo tremenda mierda, quiero decir, los cinco están guapos. Es que ha elegido, o sea, los seis. Ha elegido seis que están guapos todos. Están chulos porque me los vi todos y están chulos. Pero este es el más distinto y el más chulo. Pero bueno, ha ganado... ¿Cuál es el que ha ganado? Este, ¿no? El de Chigasu Wakimi no Uso. Pues eso. Básicamente. Que tienes los resultados abajo, ¿ok? Es verdad, no me había fijado. Vale, pues voy a leer lo que ha puesto... Bueno, voy a leer un poco, porque ya que el Gader es un mierdas y no quiere venir. Pues nada, ha ganado Shigatsu con 18 puntos. La de Fate me parece bien porque está chula. Y la verdad es que mucho texto. Te voy a dar aquí un 100 y un gato en el suelo. Lo único que tienes que sacar de ahí, ¿vale? Es que es su anime favorito, punto. Dale click derecho. Qué casualidad. Dale click derecho a ese mensaje. ¿Aquí? Sí, sí. Y que te lo lea el bot, tío. Ojo, ¿se puede hacer eso? Sí. Y ahora, ¿qué le tengo que dar? O... Espérate. ¿O no? No, no, no voy a plantar un bot. Ah, es en los puntos, es en los puntos, es en los puntitos. Escúchame, no voy a hacer que me leas. No, no, no. Díselo, díselo. A ver, que igual el bot es un cachondeo. Leer mensaje. En los puntitos, arriba a la derecha. Leer mensaje. ¿Pero se va a poder cancelar o se va a poner pelarritos esto? Que no, coño. De verdad. Leer mensaje. Dale. Pues está bastante bien, eh. Ah, chapa tío, ¿alguien se puede cancelar esto? Ojalá el juego salga, aunque sea en inglés, para insta a comprarlo. Bueno, vayamos a la review. Este es Reader, ¿vale? Después de una tarde de cinco pajas heridas. No dista mucho de la voz del Reader. Lo que pasa es que ser un Reader, sí, eso. Eh, medio fucnao. Espera, necesito hacer una cosa. Se quita la llave, pero a su vez no era capaz de escuchar aquello que tocaba hasta que un día conocerá a una joven violinista que... Ama ha dicho patrada en la boca al yato. ¡Hala! Se quita la llave. Pe, 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 pe. Keire te ha dicho me cago en tu boca, geader pringao. ¡Ah, sí, sí! ¡Espectacular! ¿Sabes que puedes hacer eso sin ir a los puntitos poniendo barra TTS antes, no? Barra TTS. Ya, pero... Para el de Geader no podía decir. No, no ha funcionado ahora. He puesto barra TTS, pero no sé qué ha pasado. No, no funciona, pues qué raro. Sí, 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 lo he escuchado yo en Discord. ¿Yato lo lican? ¿Cómo que lo lican? Keire te ha dicho Yato la lican. ¿Yato la lican? Eso se lo envía a todo el servidor. El que le envía a todo el servidor. ¿Cómo hay TTS? El que le envía a todo el lican. Ah, ¿todo el servidor ha escuchado eso? Si tú pones TTS, todos los que están conectados lo escuchan. Vale, vale, vale. No, no, esto es algo muy peligroso que por favor nunca más se vuelva a usar, eh. No, no, no. Te puedes hacer algo de eso. Lo puedes usar cuando quieras poner un anuncio interesante o importante y ves que hay setecientas personas en el disco. Terrible esto, eh. A ver, supongo que habrá poema, ¿no? Tienes poema y en el Excel la mención honorífica. A ver, mención honorífica. Vamos primero al Excel. Mención honorífica de la semana. El capitán Kilovatio, quien junto a su inseparable compañero de armas Celdris luchó, bueno, luchó contra la empresa de Endesa por la subida del precio del Kilovatio en España, un hombre que lucha por su pueblo siempre. Este no se va a Andorra. Te falto poner al final. Menos mal que lo tengo. Nunca lo sabremos, Kader. No lo pongas en la mano por nadie nunca. Ya. Kirito, quien llegó por fin a la plantación de la torre, se encontró con su archienemigo más conocido de todos, muerte el impostor. Después de una lucha aférrima, ¿cómo que aférrima? Y sangrienta, finalmente el Kirito verdadero venció y tomó el trono como el original. Te voy a poner las tildes yo, antes de leerlo aquí, ¿eh? Porque... Tío, te lo he dicho recién levantado a las 10 y cuarto de la mañana. Y después de acostarme a las 4 tirando huevos. Y si en vez de ser tan tal, lo lees y ya está. Que tú sabes cómo se lee, que ahí... Ah, tío, pero déjame ser un poco grama nazi, que pasa que soy periodista. Axenea, quien con su escanor sin bigote viajaron al reino de Joe Biden a Buenapark. ¿Eso qué es? Donde está la empresa en Marvel. Ah, vale, vale. Ni puta idea. Para quemarle las oficinas a Netmarble por sacar a su meliado a su asalto la semana que viene. Llena de ira por no tener gemas. Crea un genocidio digno de ver. Llena de ira del dragón. Merciones sonoríficas de la semana 2. Oye, el muerte, le funamos de Kirito. Le hacemos un favor y todavía dice qué cojones. No, muy mal. Le quito el lore, tío. Que lleva toda su vida en Discord, de que le llamo Kirito. Y ahora que le quitamos el lore... Ya le gustaba, tío. Sí, qué cojones. Ya le gustaba. Bueno, pero en la carta de Kirito se queda, tío. Si no, bueno, eso... A ver. Falta el poema del... El poema de Memo. Del poni, si estoy bien. Del furro. Por cierto, está en español. Va, gracias. Dos semanas leyendo en italiano y en francés. Y en latín. Y en latín, tío. Va, pues vamos a leer el inseparable mensaje que siempre nos deja Furro todas las semanas. El maravilloso poema de esta semana. Furrospeare. De Furrospeare, ¿vale? Vamos a leerlo. Esto ya es un clásico del stream. Hoy te encuentras... Hay que intentar interpretar esto, ¿vale? Echame una mano, ¿eh? Hoy te encuentras ahí postrado, con cuerpo frío, inmóvil y sin hálito. Por primaveras innumerables tu sonrisa surcó mi cielo. Vale, está hablando de alguien que ha perdido la ilusión. Que en su momento estaba feliz, pero ahora ya no. ¿En quién nos encaja eso? Amador. Muerte y José. Amador, puede ser. Amador, ¿eh? O Muerte y José o Darnes. Sí, claro. Todos los que se han ido. Y el recuerdo permanece. El anhelo insufrible que marchita el alma sin consuelo del calor de tu abrazo. Vamos, que todavía se acuerda de cuando era feliz. No. Ah, yo creo... Igual es una referencia al Pony porque se ha ido de meme para arriba. Cuidado, ¿eh? Pero dice que te encuentras con cuerpo frío, inmóvil y sin hálito. Y el Pony estaba bien vivo, ¿sabes? No creo que sí. No creo que sea yo. Y con cuerpo frío el amador no está, que está en Benidorm, cabrón. Hostia, qué bien está ahí. Vamos a ver, sigamos. A mí no se rayes. Sigamos, que nos falta información, ¿eh? Tantas palabras cruzadas con el mar o con la lluvia y aún así no fueron escuchadas. Palabras prestas sin remembranza. Sentado estabas y vuestra mirada iluminaba toda la tierra. Ya no más salva será la misma. Jamás esas palabras de mi boca escuchaste. Ese corazón marchito por su propio capricho, ese ingenuo que no imaginó, simplemente me lo busqué por mi propia mano. Así pues, lo llevaré hasta el día en que también mi tiempo sobre la faz de a que este paraíso fenezca. Vale, esta semana es complicado, ¿eh? Yo creo que ya lo he pillado. ¿Ah, sí? Branca finalmente ha dejado al furro. ¿Tú crees? Puede ser, ¿eh? O Branca o Annabelle han dejado al furro. Tantas palabras cruzadas con el mar o con la lluvia. Espera, espera, espera. A lo mejor él considera que Branca o Annabelle, en caso de que fueran, eran algo muy superior a él, como un ente poderoso, como el mar o como la lluvia. Sin embargo, de cierta medida, intangible, ¿sabes? Entonces son palabras que le dedicó a un ser tan fuerte y que sin embargo fueron olvidadas. A ver, que esto no es de videos con Calypso, ¿ok? Esto no es piratas del Caribe, ¿vale? Ese visto, tío. No sé, no sé. Han enviado tremendo texto, tío, y lo dejaron visto, tío. Es complicado esta semana, ¿eh? Sí, tío. Ese corazón marchito por su propio capricho. Jamás esas palabras de mi boca escuchaste. Esa frase es interesante. Eso es que ha habido algún tipo de... Claro, si tenemos en cuenta lo de que habla con el mar y con la lluvia y que no fueron escuchadas y que dice que nunca le escucharon, a lo mejor se refiere a que no ha tenido los cojones de decirlo a la cara y al final se ha ido a la mierda. Puede ser. No se ha atrevido a confesar sus sentimientos. Oye, una cosa. El furro luego tendría que ponernos tres o cuatro días después la respuesta. Claro, claro. Acertamos, tío. O sea, estamos aquí rayándonos como enfermos para nada porque luego no sabemos quién es. Es que al final esto va a ser que veo un anime que le inspiró y ya está. Tampoco igual. Y no tiene nada que ver, no sé. Yo creo que es mejor dejarlo así a nuestra imaginación. Claro, tío. Final abierto. Es que las ha guardado, tío. Porque ha dicho esa última frase, tío, que se las va a guardar. Recordemos que el furro tiene pareja. Esto es una cosa de memes. O sea, tampoco quiero decir. El furro lleva semanas sin querer decir nada viendo cómo os rayáis. Al furro le pones un billete a España. Al furro le hago yo una transacción de un euro y ya verás cómo habla. Ten cuidado, que con ese euro igual sale de la... Un euro o un sol, tío. Igual escala el muro, eh. Cuidado. Bueno, pues nada, furro. Muchas gracias por tu poema. La verdad es que es muy bonito, pero esta semana es muy extraño. Otra semana sí es un poco más fácil saber de qué te refieres, pero esta semana no. Esta semana es complicado. Es complicado esta semana, eh. Es difícil. Es un deep lore, eh. Es un lore muy deep, porque si no... Si no le ha pillado nada, nadie de los que estamos aquí, es que es muy deep, sí. Tan deep que a lo mejor es cosa suya, solo. Yo creo que a partir de la semana que viene el poema habrá que dejarlo para el final. Uf. Y que cada uno reflexione mientras como. Sí. ¿Que no quieres que lo leamos? Teoría conspirando hay cada lado. Leerlo, pero leerlo al final, porque como nos pongamos a conspirar en medio de lo que hay que hacer. Pero ahora es el final, le hemos leído al final, ¿no? Ah, dices al final de las God Leagues y todo. Vale, vale, ya entiendo. Sí, sí, en plan, y ahora el poemita del furro. Bueno, bueno, no os preocupéis. Os veo muy preocupados con el tiempo y hay tiempo para todo en la vida, no os preocupéis. Eh, 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 ojo a la teoría del Haru, me gusta. Puede ser otra, puede ser otra. Bueno, pues nada, con esto voy a dar por finalizada la God Review de esta semana. No sé si partirla en dos. Es que quería subir la parte de God's League como un vídeo separado, pero igual hago otro vídeo explicándola yo simplemente como que lo anuncio y ya está para YouTube y ya está. Y esto lo subo todo de God's League. Dile al Gader que te haga un vídeo presentación de la God's League. Esas cosas tienen que salir de él, hombre, que eso es mucho curro, tío. Las cosas que hace el Jato, el Gader, esas cosas... Yo nunca he pedido nada a nadie, eh, porque siempre han sido yo los que se han ofrecido, porque no... Quiero decir, es curro, tío, no quiero pedir curro a nadie. Solo me pido curro a mí mismo. Pues nada, pues ya está, pues poco más. Yo voy a desaparecer del set de Sims y voy a ir un ratito a Genshin, porque... Ojo, pero ¿esto qué es? Han cambiado el icono, eh? Yo me voy a comer, gente. ¿Qué tienes el cliponet, tío? Acordaros, Prime Gaming, ojo, ojo. Acordaros, Prime Gaming, aquí, que si no, no come. Bueno, no come, ni hay meliodas asfalto, ni nada. No hay nada, eh, no hay nada. Bueno, no hay nada. Bueno, ya está.